¡Suscríbete al canal! Agradezco al universo, las conciencias y nuestro esfuerzo por haber llegado al día de hoy. Eres mi compañero, mi mejor amigo y el amor de mi vida. Vamos juntos a seguir aprendiendo, creciendo y construyendo juntos el futuro que tanto hemos soñado. Gracias por apoyarme siempre, por la complicidad que tenemos, por retarme, por cuidarme y por hacerme un juicio. Te amo mucho. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 para hacer habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón, ey. Tú no, yo se cree, Romeo, y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón, ey, ey, ey. Ya lo oíste. Salí con tu mujer. Ya Dios me perdona, falta tú. Ey, 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 ey. Que tú dices, Beto. No le voy a dar, ¿ok? No le voy a dar, no le voy a dar. Ja, 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 ja. Ey, 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 ey. Que gozadera. Ey, 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 ey. Que no se apague. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos, dime, pa' aquí. Espera. Y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita. Anda con nosotros.